Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este programa de Ya te enteraste, bienvenidos a este jueves, juevesito, once de abril, y pues estamos en suspenso, ahorita les digo ¿por qué? Porque ya a partir de mañana se viene una situación súper padrísima, ¿cómo nos tienen ustedes una idea? Ustedes van a estar encantados y fascinados por esta situación que se nos viene, ahorita le digo que se nos viene en esta cuestión porque se viene muy padre. Le voy a contar de una vez que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba el cambio SLP, que nos sigan en Facebook, en Instagram, en Twitter, bueno, ya ahora ya mencionado X, en TikTok, estamos en todas las, en todas, todas, todas las redes sociales para que nos sigan, nos comenten y nos compartan y nos den like en este video y sigan a la página, es muy importante que sigan, activa la campanita, suba, vea, check, estén al pendiente de las notificaciones porque nosotros les damos todas las noticias, todo lo que respecta a este servicio que tenemos dentro del periodismo y pues la verdad me gusta mucho yo estar en contacto con ustedes y pues está muy bonito que ustedes tengan la confianza, esa severidad con nosotros para venir y decirnos, ¿sabes qué pasa esto? Pasa al otro, este cubre este rollo y cubre el otro y aquello. Entonces, pues vámonos rápido que también si usted tiene un producto, si usted tiene una marca que posicionar, nosotros le podemos ayudar en ese aspecto para que usted suba al máximo y al 100 para que usted tenga muchos, muchas ventas y todo lo que respecta porque usted se lo merece y dese un lujo, dese un lujo de tener la publicidad que usted merece, usted merece lo mejor y necesita lo mejor para arriba, vámonos. Y pues bueno, vamos a ver en estos temas de los espectáculos que se nos viene este ya prácticamente fin de semana. ¿Qué temas tenemos este fin de semana? Primero, primero, inicia el día de mañana, el día de mañana viernes 12 de abril, la Feria Nacional de San Marcos. Les traigo aquí una imagen del palenque de la Feria de San Marcos. En el palenque estará Julián Álvarez, el día de mañana y el sábado, 12 y 13 de abril, Julián Álvarez, el Juliáncito, 16 y 17 de abril, Karin León, Cristian Nodal el 28 de abril, Gloria Trevi el 30 de abril, Alfredo Olivas el 14 de abril, Carlos Rivera primero de mayo, Emanuel Imijares 19 de abril, Remy Vandenzuela el 3 de mayo, La Banda MS el 2 de mayo, Cavito Ballesteros y Triple WP, Tardeada el 28 de abril a las 3 de la tarda para que existan, Natanael Cano el 4 de mayo, Fuerza Rígida 24 de abril, Junior H 20 de abril, Grupo Frontera 25 de abril, Luis R. Conríquez 21 de abril, Yuridia 23 de abril, El Duelo 29 de abril, Chuy Luis Árraga 5 de mayo, Bronco 22 de abril, Brincos Vieras el 15 de abril, este fin de semana y María José el 18 de abril para que ustedes asistan a la Feria Nacional de San Marcos. Eso es lo que respecta en el palenque de la Feria Nacional de San Marcos. En el Teatro del Pueblo, recordemos que están las estrellas, como Enrique Iglesias, Enrique Iglesias que es el invitado especial, Don Diablo, Belanova, Alicia Villarreal, Julio Preciado, Sting, El Fantasma, Sech, Manuel Carrasco, Carlos Batute, Lucha Libre, Sinfónica Militar, Cristina Aguilera, Conjunto Primavera, Plácido Domingo, Iconos of Classic Rock, Sebastián Yatra, la original Banda Limón, María Becerra, Huisin, Cardenales y los Invasores, Toto, Ildivo y Alejandro Sanz, con un acceso totalmente gratuito dentro de la feria, dentro del foro de las estrellas de la Feria Nacional de San Marcos. Por ahí estará el cartel, se los enseñaré. Y pues disfruten esta feria, esta feria está muy fenomenal. Esta feria es feria, voy a tratar, no le prometo nada, pero voy a tratar de poder ir a esta feria, aunque sea un día, a los cereales taurinos, por favor asistan también, va a estar varios, varios toreros muy famosos, también va a estar Leo Valadez, van a estar los toreros muy interesantes. Serial taurino de San Marcos 2024, va a estar, déjenme le digo, rapidísimo el cereal taurino. Aquí lo tenemos, la había compartido hace poco, en las redes sociales va a estar Leo Valadez, lo que le había dicho, Diego San Román, Leo Valadez y Castella, el 26 de abril, el 25, Fonet, Faunet, Adame, Joselito Adame, Roca Rey y San Román. Van a estar varios artistas, varios toreros ahí dentro de esta Feria Nacional de San Marcos para que ustedes asistan. Yo trataré de ir, aunque sea un día, porque sí me quedo con las ganas de ir a esta feria, quiero conocer esta feria. Y si usted quiere venirse conmigo e irse conmigo, vámonos, vámonos, yo veo las posibilidades para irnos de viaje y nos vamos a la Feria Nacional de San Marcos, que dicen que se pone muy buena esta feria y es la mejor de México. Nosotros también tenemos una de las mejores, pero la verdad, vamos a ser sinceros, nos gana San Marcos porque tienen muy buenas estrategias y muy, muy, muy buenos artistas que salen ahí. Y pues bueno, en otro tema tenemos que Madonna viene a México. La gran artista Madonna viene a la Ciudad de México a varias fechas, tiene varias fechas en el Palacio de los Deportes. Y adivinen quién va ahí. Yo. Les voy a contar la historia. Yo no tenía planeado ir al concierto de Madonna porque no alcancé boletos. Un amigo me manda mensaje y me dice, oye, ¿te interesa un boleto de Madonna casi enfrente de ella? Y yo, claro, por supuesto, le voy a dar una buena lanita, le voy a pagar una buena lana, pero Madonna es la reina. O sea, este, este tour es de, se están realizando en las arenas, en los palacios y pues este Celebration Tour, la celebración de 40 años de carrera, de trayectoria y de Madonna. Va a estar por ahí nuestra gran Madonna cantando varias canciones y pues espero poder ir a este concierto. Ahí yo les traeré toda la información de el concierto de la gran reina del pop. Esta gran reina del pop se lo merece y es la mejor. Pero bueno, también si ustedes van a asistir ahí, compártanos en nuestras redes sociales. Pero bueno, en otro tema, Eric Díaz dice que vive con una mujer mayor. Eric Díaz es un actor que la verdad está muy guapo. Vea nada más. O sea, chulada de actor. O sea, hermosísimo este actor. Este actor, no sé si mi compañera productora sepa, creo que estuvo en un refugio para el amor. Ajá. Estuvo en la de un refugio para el amor y me acuerdo que estaba así bien vaquerito, norteño y se vestía así. Y este hombre está chulísimo, literal chulísimo. La revista TV Notas nos dice que vive con una mujer mayor de mayor de 30 años, que le lleva 30 años a él. Y pues la tonelovela no ha conquistado, sus telenovelas han conquistado al público con un rating superior. Y pues dice Eric, contó a TV Notas cómo ha sido trabajar al lado de la primera actriz Luz María Jerez y dice que me tocó besarla y trabajar con ella. Es estar como en un taller de actuación. Una de las telenovelas favoritas del público actualmente es María de Pasiones, que se transmite a las 9.30 de la noche y es producida por Giselle González y protagonizada por Honka Giner y Matías Novoa. En esta trama una pareja que sin duda está dando mucho de qué hablar. Es la que forman Warten, interpretado por Eric Díaz, un hombre joven y atractivo que vive al límite. Siempre busca de una próxima oportunidad para sacar provecho y que ve en Leonor encarnada por Luz María Jerez. Y que una mujer es una mujer adinerada y del mundo que puede seducir, además de manipular para obtener beneficios económicos. Así que el guapísimo Eric Díaz está hermosísimo. Yo sí me lo comería completamente. Miren nada más. Chulada Eric Díaz. Chuladísima de viejo. O sea, chuladísima de viejo. Hermosísimo. Y pues bueno, tocó, platicó que para la revista TV Notas, que tenía muchas ganas de trabajar con Giselle González, con esta productora. Y pues la verdad, si les está yendo bien en rating y es, se lo merece. Y más aparte porque está chulísimo. Pero bueno, esperemos que nos digan más que nos, qué trama nos traen en esta telenovela y qué más nos puedan decir. Y bueno, en otro tema, Alejandra Guzmán atendió a los medios de comunicación de una muy buena manera. Vamos a ver el video donde Alejandra Guzmán trató ya buena onda a los medios de comunicación y ya ofreció una mini entrevista. Vamos a verlo. ¿Cómo te sientes? Feliz porque rompimos récord de audiencia en Tampico. Es increíble. Muy emocionante. Sí, pues nada, ahorita paramos un rato. Qué padre esta parte que muchos han denominado como tu comunión con la prensa, verte feliz. Es que sabes que es bien difícil a veces cuando hay agresión y yo lo que menos quiero es eso. Entonces pues también vamos a darnos un espacio. Claro. Palabras bonitas y yo creo que la unión hace la fuerza. ¿Cuál es una sorpresa? No, pero es una gran sorpresa para este año. La verdad ni se lo esperan. ¿Es musical, es cine, es teatro? ¿Le cantas a doña Silvia Pinal en tu nueva canción? Es una gran sorpresa. Oye, Ale, ¿cuándo te vas a dar? Es una decisión que tomé y realmente me motiva. En otro tema, ya se enteraron también que hablando de Alejandra Guzmán, Enrique Guzmán, su padre, asistió a una celebración a la casa de doña Silvia Pinal. Ya volvió a entrar a la casa de doña Silvia y le preguntaron qué recuerdos les traen, cómo está este rollo de que ella entró a la casa de doña Silvia. Fíjense que desgraciadamente está muy triste esa situación. Silvia Pinal anduvo con él y ella ya siendo mayor. Yo creo que tenía Silvia Pinal unos 25 años cuando él tendría unos 17 años. Se llevan con muy poco, con algo de diferencia de edad y pues literal imagínate ver a la que fue su esposa, verla y pues ya en una situación de vejez muy fea de que está literal doña Silvia así y en silla de ruedas. Vamos a ver qué dice el gran guapo Enrique Guzmán sobre esta situación. Presidente, pues se va a casar Jordana. A gusto, es la primera nieta que se me casa, así que estoy muy contento. Y también se va a poder reunir con su hija Alejandra hoy, ¿no? Creo que sí, creo que sí, no sé si Alejandra llega o no. Ya llegó, ya nos platicó a que viene. Ah, qué bueno, qué bueno, entonces la veré. Nos reuniremos toda la familia antigua por primera vez. Qué bonita celebración, ¿no, señora? Ah, pues ojalá y sea muy feliz toda la vida. Señor Guzmán, ¿qué significa para usted estar en la casa de doña Silvia Pinal? Se siente tentaciones y cosas raras. Señora, ahí también se reencontrará con la señora Pinal. Seguramente, a ella sí la he visto enseguida. Señor, qué gran alegría también para usted venir a este, la hace ver a su familia reunida, sus hijos también. No sabe qué gusto, no sabe qué gusto, porque es muy difícil que nos reunimos todos. Y bueno, también en otro, en otro temita por ahí, Raúl Araiza menciona que regresó a las terapias. ¿A qué terapias regresó? Vamos a ver a qué terapias nos dijo que regresó. Vamos a ver. Hoy y miembros a la ERE. Salud, ¿cómo estás? Muy bien. De los mejores momentos que he tenido ya, de verdad. Hoy regreso a terapia. Estoy muy contento, porque sí me hace falta, pues luego saló que el hámster. Pero bien, muy estable, bien, muy en paz. Ahorita sí he estado, no había estado conmigo realmente y es algo que quiero aprender a hacer. Básicamente, ¿cuál es el tratamiento de regresar a terapia? ¿Cuál es el proceso sobre el que es trabajar? Ahorita es llegar a platicar con Rafa, que es un gran, gran terapeuta, sobre todo cómo he estado este tiempo bajo presión, cómo manejo la presión y cómo me he sentido y qué planes a futuro hay y qué voy a hacer emocionalmente. Bueno, yo sí. Y pues ya también se enteraron que el gran ex futbolista Gerard Piqué ha estado sido investigado por el fisco español, por 26 cuentas, 26 empresas. Todo lo están investigando porque están viendo si no causó fraude nuestro gran Gerard Piqué. Entonces, esta situación está muy difícil. Ya ven que él no apoyó a Shaquille con lo del fisco español cuando le estaban diciendo de que tenía que pagar impuestos, no lo tenía que pagar, que tenía que pagar la multa y todo el rollo. Pues se le vino fuerte y denso este problema con el fisco español. La verdad, sí, qué pena que lo estén investigando, pero si tiene algo que pagar o que lo están encubriendo a algo, tiene empresas fantasmas, pues yo diría que sí le investiguen porque Shakira literal salió bien librada de estos problemas. Literal, ella sí resultó no salpicada, literal, de estas situaciones. Y fue muy bonito que ella se librara de este tipo que dijera adiós, bye, goodbye, ya no hablo, ya no digo nada, hasta luego, hasta pronto y vámonos. Y pues está muy bonita esta situación. Ojalá que sí tengan a la mira y en la lupa a Gerard Piqué por todas estas cuentas bancarias que se les hace sospechoso al fisco español. Y el fisco español no es cualquier cosita. Ellos a Shakira la estaban mortifique y mortifique y mortifique para que pagara los supuestos impuestos que debía. Ahora imagínense con Gerard Piqué, 26 cuentas y empresas y todo el rollo. Y si le descubren algo, traca, se va. Entonces, pues, ni modo, lo que sea, se paga y vamos a ver el video donde nos dice ahí qué situación trae Gerard Piqué con el fisco español. Investigan las cuentas bancarias de Gerard Piqué. Hoy, la Guardia Civil ha puesto bajo la lupa una posible trama de corrupción que involucra a Gerard Piqué, ex defensa del Barcelona. Se sospecha que Piqué podría haber entregado dádivas económicas al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. ¿El motivo? La negociación para trasladar la Supercopa a Arabia Saudí. La magistrada Delia Domingo ha tomado cartas en el asunto. Ha solicitado la colaboración de Andorra para examinar los movimientos bancarios de Piqué en este país, buscando así confirmar las presuntas mordidas que habría pagado al entorno de Rubiales. La investigación, que se remonta a junio de 2022, ha cobrado fuerza en los últimos días. Se ha solicitado información específica sobre los contratos suscritos entre la Federación Española de Fútbol y la empresa Cosmos, fundada y presidida por Gerard Piqué. Este contrato, que ascendió a la astronómica suma de 264 millones de euros, despierta sospechas. Piqué, a pesar de ser el titular de Cosmos, no figura como imputado en este momento. Sin embargo, la jueza ha mantenido algunas piezas del caso en secreto, lo que sugiere que hay más detalles por desvelar. El flujo de dinero entre las cuentas de Cosmos y las asociadas a Piqué es una de las principales líneas de investigación. Se busca específicamente una transacción bancaria por valor de 2 millones de euros, que se sospecha podría tener conexiones con este caso. Además, se destaca el peso económico de Piqué en Andorra, donde es propietario de Andorra FC. Esto añade un matiz internacional a la investigación, ya que se cree que algunas transacciones podrían haberse realizado desde el principado. En resumen. Y bueno, en otro tema, Paul Stanley, aparte de irnos con Paul Stanley, vámonos con la Bebesita y con Brandon. Bebesita, si ustedes se acuerdan, esta gran influencia de la Bebesita estuvo con este gran Brandon de los guapayasos. Sin embargo, dice Bebesita que no le cayó muy bien porque acusó a Brandon de que era muy violento, muy celoso, muy específico. Y Brandon ya habló sobre este tema y se defendió sobre las acusaciones de la Bebesita. Tras su eliminación en los 50 de Telemundo, la Bebesita hizo un live en donde se cargó duramente contra Brandon, quien fue aliado del reality show de Telemundo. Ella nos dijo, la influencia mexicana acusó al cantante y modelo de 22 años de haberla usado en la competencia y aseguró que la había engañado con otra chica. Y una vez finalizaron las grabaciones del reality, todo se fue. Ella mencionó, Brandon me engañó, me traicionó, me mintió, casi, casi me dijo, sabes, de los 50, las veces que te dije te amo y todos los besos, todas las noches de pasión fueron fake. Y todo lo que vieron en el capítulo de hoy, o sea, el capítulo cuando salió la Bebesita, fue mentira. Me usó los 50. Estoy triste, esto es fuerte y me decepciona como persona porque yo ya no vuelvo a creerle nada. Ya no le creo después de 5 años que esto fue lo máximo que pudo haber pasado. Y pues bueno, traca, se quedó payasa nuestra gran Bebesita por este, por esta cuestión que literal todo mundo se quedó así como de ¿qué? ¿Cómo fue eso? Y pues bueno, en otro tema ya también ya se enteraron que el gran Nicola se encontró en las instalaciones de Televisa San Ángel a la Venenito. Bueno, ahí ya estamos viendo, vamos a ver el video ahorita donde le dice la Venenito ¿qué? Y Nicola, ¿no quieres una foto? ¿Me quieres saludar? Y la Venenito no. Y luego Nicola le dice, oye, ya te vi que estás con Jorge, Jorge Los, el de la Casa de los Famosos. Y la Venenito dijo, pues sí, y está más guapo. ¿Y qué? Casi, casi. Y el Nicola, ¡ca! Se quedó así. Vamos a ver el video donde Nicola se quedó payaso porque pensó que era el más guapo y no. La Venenito dijo y aseguró que Jorge Losa es el más guapo. Vamos a verla. ¿Tú no sabes saludar? No, no sé. Ay, bueno. ¿Cómo estás? Sí, claro. No me he educado bien. Todo mi TikTok está lleno de tus videos. Ya te vi con el Jorge ya. ¿Quién está más guapo? Jorge y yo. Jorge. ¿Cómo quedaste? ¿Qué? ¿Te das cuenta? Ahora que la cerca vea, que la cerca vea. La cerca vea, vea. No, pero bajo. Cuídense. Cuídense, chicos, cuídense. Bendiciones. Y soporta. Y soporta. En otro tema, ya también se enteraron que Angélica Vale estuvo en EXA FM con Jordi Rosado. Habló sobre el anillo que Jordi le regaló a Angélica María. Le comentó a Angélica Vale que Angélica María no se quita para nada el anillo que le regaló Jordi Rosado. Este anillo, recuerden que en un programa les había dicho que esto se lo regaló Jordi. En conmemoración de que es la novia de México y que siga siendo la gran novia de México. Y pues ella quedó fascinada. También nos contó cómo fue su experiencia que bajó 25 kilos. También nos contó del ex. También contó ahí en ese programa de la experiencia de cómo se incluyó en Vaselina. Cómo estuvo en Vaselina con Timbiriche. Y la incluyeron a ella junto con Andrea Legarreta y Eric Rubin y todos los demás Timbiriche. Y también comentó que va a estar próximamente el 11 de mayo, si no me olvido, en el Pepsi Center con su mamá. Va a cantar su mamá sus canciones, obviamente sus grandes éxitos. Y ella va a cantar dos éxitos que ella tiene en su carrera. Dijo, lo dijo en BOFA. Entonces, pues vamos a ver el video donde dice sobre el anillo con Jordi Rosado. Lo primero que te dije entrando, pero te lo toques ir al aire. Mi mamá no se quita el anillo que le diste en la entrevista. Es que tienen que ver la entrevista que le hicimos a Angélica María. Estuvo lindísima. Se hicimos hace poquito, salió en YouTube. Y al final, les platico así rápidamente el contexto. Ya saben que siempre intento darles un detalle. Pero no lo contes muy bien porque me haces llorar. El contexto, bueno, así muy rápido. Nada más el contexto es que ya ven que al final siempre les hago un detalle. Aquí les voy a spoilear la entrevista. No pasa nada, la entrevista es fantástica. Hay que ver a la señora para disfrutarla todo el tiempo. Pero a lo que voy es que dijimos, bueno, si es la novia de México y durante siempre ha sido la novia de México, queremos como, se nos ocurrió como rehacer los votos, ¿no? Como, como, así como hay gente que se vuelve a casar. Renovar. Renovar, exacto es la palabra. Renovar los votos. Tiene razón. Y entonces dije, bueno, pues literal me voy a hincar y le voy a dar un anillo oficialmente a nombre de todo México para renovar. Y lo trae puesto, no se lo quita. Está precioso. No se lo quita. Pero quiero decirte que el anillo lo escogió Manolo. Ah, pues no se lo quita, Manolo. Ah, muy bien. Déjame, te digo. Muy bien. Está fascinante. Con la ayuda de Oana. Porque dije, necesito una mujer, necesito una mujer. Y le cuenta la historia a todo el mundo. Ah, qué maravilla. Y entonces lo presume para todos lados. Ah, pues. Muy feliz. Fue muy bonito. Ay, está muy bonito. Ay, está muy bonito. Ay, estuvo hermoso. Y para terminar, Polestar, ya casi para terminar, Polestar le va a ser papá. Ya Polestar le y se viene la noticia de que ya, como ya se casó, ya va a ser papá. Pero que trae muchos ascos él, que su esposa. Que su esposa no trae síntomas, pero él sí trae mucho pomito. Y tú vas a decir, bleh, 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 bleh. Entonces los síntomas del embarazo sí le están afectando al gran Polestar. Le vamos a ver cómo le va. Y pues felicidades para la gran pareja y a los futuros papás. Y para terminar, Gloria Trevi, el día del eclipse solar, subió un video cantando, cantando la canción como nace en el universo. Hay veces que el sol le habla a la luna. Toda esa canción la cantó y pues estuvo muy famosa. Gloria Trevi ha sido tendencia porque va a haber un programa que se llama Juego de Voces, donde los hijos de los artistas participan en este programa y cantan las canciones de los padres, de las mamás y de los papás. Y en este programa está Lucero Mijares, junto con Emanuel Mijares. Está también Alicia Villarreal con Melanie Carmona, la hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal. Y Isabela Azuray, no recuerdo cómo se llama su hijo, pero también su hijo va a participar. Eduardo Capetillo y Eduardo Capetillo Jr. también estarán participando en este programa de Juego de Voces. La madrina fue Angélica, fue, bueno, Angélica María dio la presentación y la madrina fue Gloria Trevi y cantó con sus hijos varias, dos, tres canciones, entre ellas Celos. La canción de Celos de tus ojos cuando miras a otra chica, tengo celos. La cantó con su hijo mayor, A. Gabriel. Y Miguel Armando tocó la guitarra y cantaron una canción que se llama Eternamente e Intensamente. Así que vayan a verla y pues esperen este programa que se viene muy divertido de Juegos de Voces en Televisa que se estrena este domingo. Si más no me olvido este domingo para que ustedes estén al pendiente a las ocho de la noche por el canal de las estrellas. Y pues bueno, nos vamos sin más. Decirle muchísimas gracias por estar al pendiente de mi programa. Coméntenos, compártanos, síganos en nuestras redes sociales. A mí me encanta que siempre vean mi programa. Y traca, me encanta siempre decirles todos estos temas de los espectáculos y a ver qué los artistas nos dan de qué hablar. Porque gracias a ellos nosotros podemos decirles cosas o si no, no las inventamos. Ahí ya todos los espectáculos ahí metemos tijeras y nos inventamos en contra de los famosos. Cuídense muy mucho, que les vaya muy bien, descanse y bonito fin de semana. ¡Hasta luego! ¡Vámonos! ¡Tracá!